¿Qué es el número de la pobreza? En el primer dato, estamos pagando fortuna al Fondo Monetario Internacional por el préstamo que pidió Mauricio Macri. En mi caso, la pobreza es casi directamente proporcional, uno, a la deuda con el Fondo Monetario y dos, a la desigualdad en la distribución de la riqueza. Muy politizado. Porque uno ve que los que más tienen ganan cada vez más y son cada vez más. Y los que menos tienen ganan cada vez menos y son cada vez más. Con los números que se manejan del punto de vista del peso argentino. Yo no sé cuántas personas que nos están escuchando ganan más de 200.000 pesos. Pero si no ganás esa cantidad, sos clase baja. No sos más clase media, sos clase baja. A lo mejor, por la pertenencia que tenés, que tenés una casa, que tenés gente que te ayuda, que te cuidás en los gastos, podés por ahí, con ese dinero, tener alguna posibilidad de irte de vacaciones, comprarte un auto viejo, pagándolo de a poquito, pero no mucho más. Entonces digo, estamos en un gobierno peronista, nacional, popular, que está terminando un mandato con muchas complicaciones. Pandemia a los tres meses, 200.000 muertes, vacunas a conseguir, con mucho problema, mucho anti a todo lo que hacía el gobierno, salvo los primeros días cuando Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales iban a la Casa Rosada o Olivos para hablar de lo que había que hacer para salvar a la gente con la salud argentina de la pandemia. Después hubo que ayudar a las pymes, el Estado estuvo presente. Después hubo que ayudar a la gente, el famoso IFE, ¿se acuerda? Donde mucha gente pudo subsistir, sobrevivir, no desarrollarse y crecer. Después que se estaban acomodando las cosas, cuando todos estamos vacunados, aparece la guerra. Claro, uno piensa, en otros tiempos, ¿no? ¿Qué tendrá que ver la guerra entre Rusia y Ucrania? Nosotros que estamos tan lejos. Bueno, la globalización, la maldita globalización, que seguramente muchos van a decir, no, pero tiene cosas buenas, estamos conectados con el mundo, sabemos, bueno, pero siempre la globalización la mandan los países más poderosos. Nosotros no somos nada. Salvo cuando debemos plata. Ahí cuando debemos plata te recibe Biden, te recibe todo el círculo económico poderoso de los Estados Unidos, cuando te escuchan, te dicen pobre esta gente, igual van a tener que pagar, vamos a ver qué podemos hacer, y lo que hacen es te dan más plata para que vos debas más y paguen los intereses. Por el capital nunca se paga. El capital de lo que debemos cubre el déficit de los Estados Unidos, que es el país que más déficit fiscal tiene, y no pasa nada, 300.000 millones. ¿Por qué? Porque cubre el déficit con la plata de los otros países. ¿Entiende? Así es la ecuación. Por eso hablamos de un modelo de colonia o un proyecto de país. Digo, nada está perdido aún, porque hay elecciones en agosto, las paso, y obviamente en octubre. El presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, están tomando medidas que tienen que ver con sostener económicamente lo que está mal. Otro tema es la inflación, directamente proporcional también a los formadores de precios, y aquellos que ganan mucha guita se la llevan afuera, y vos, yo, Colauti, Gato, Vicky, Romina, cada día que vamos, no nos damos cuenta, pagamos más. Y con lo que pagás más hay gente que se lleva la guita afuera, ¿no? ¿Entendés? Y es más, con todo lo que vivimos, en vez de haber una empatía, che, esto está mal, los tipos mandan listas de precios con 20, 30, 40%, no dándose cuenta que tenemos una inflación galopante. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Le hace Alberto Fernández, le hace Sergio Massa, le hace un poquito más distante Cristina Fernández de Kirchner, porque como dice ella, la lapicera la tiene Alberto. Bueno, shock de plata en el bocillo de la gente. Estamos a tiempo. Llegar así a las elecciones, puede pasar cualquier cosa. Pero la gente no va a llegar bien, no va a llegar con ganas de votar. Y a lo mejor no van a votar muchos que simpatizan con el frente de todos, y también hay que ver las candidaturas. Otro tema a resolver. Entonces, atento que el fondo teóricamente anunció que te presta guita, siempre te presta guita. Y vos tenés que devolver más de lo que te prestó, ya lo sabemos. Esta buena noticia, entre comillas, que haga que eso se transforme en beneficio para usted. ¿Qué? Jubilado, trabajador, empleado de casa de familia, médico, abogado, barrendero, empleado de comercio, lo que sea. Gente que trabaja en la salud. Bueno, este es el camino, ¿eh? Para no llevarse sorpresas de una derrota electoral. Si esto no sucede, porque estamos a tiempo, con el discurso, las peleas, las idas y vueltas, y ya darse cuenta que la oposición está en modo, yo no voy a hacer nada que le permita al gobierno utilizarlo con fines electorales. Por ejemplo, el papelón, el otro día, en el Congreso, donde los diputados opositores, y algunos que no eran opositores, por eso maestro a toda clase política, se cagaron, por ejemplo, en las madres del dolor. Gente que vino del exterior, del interior, con los cartelitos, se cagaron en el tema del alcohol cero, porque claro, Mendoza tiene negocios, y Cornejo los llevó para ese lado, y con la excusa de que no estaba en el aspecto burocrático en los temas que iban a tratar, hicieron un escándalo, se fueron gritando, ni siquiera le da vergüenza a la gente. Y además lo están mirando todos, mire cómo será, que lo están mirando todos, porque muchos de los que están ahí van a ser candidatos en las próximas elecciones. Cornejo quiere ser gobernador de Mendoza. Digo, y los que quieren ser candidatos por ahí a otro cargo, ¿saben que lo están mirando todo el país? No todo el país. Porque ese escándalo que sucedió, no fue tapa ni de Clarín ni de la Nación. Mejor dicho, me equivoco, ¿eh? Pido disculpas. La Nación fracasó la sesión en el Senado. ¿Qué fracasó? Vino un plato volador, se cortó la luz, un golpe de calor. No, fracasó. Porque lo que están haciendo los medios, que están en modo electoral, obviamente dañando todos los días al gobierno, con mentiras, en el 90% de los casos, es para usted, general, en la cabeza, o está todo mal. Le voy a decir algo, el dengue es un problema, pero quiere que le diga algo, cuando comenzó la pandemia, y lo hablé con Kreplak al aire, había 10 veces casos más que ahora de pandemia en la capital fera. Sin embargo, ahora, como hay que hacer ruido, porque todo lo que pase en este modo electoral de los medios en la Argentina, es culpa del gobierno. Es una cosa rara, ¿eh? Saquía, culpa del gobierno. Golpe de calor, culpa del gobierno. No se tratan las leyes, culpa del gobierno. Biden lo recibe en el salón oval, culpa del gobierno. ¿Qué sé yo? Todo. Y es muy difícil. Pero, ¿qué pasa? Eso es lo que te quieren hacer para que vos decaigas, tengas desesperanza. No decaiga, amigo o amiga. Porque lo que viene, en función del laburo que te hacen estos dirigentes de la antipolítica, es repartir cargos y nada más. Y la verdad que no se dan cuenta, ayer hablaba con alguien importante de la política, que el que gane, va a tener mucho más problema que ahora. Porque el año que viene hay que pagar más de 20.000 millones de dólares. Y por suerte hay dirigentes y dirigentas que más allá de la contienda electoral, están pensando cómo se va a hacer para postergar el pago del año que viene. Porque no se va a poder pagar. Mientras esto, de junto por el cambio, están Larreta, Bullrich, el Macri de Capital, que vive en Vicente López, que Milei, Cicic, viene con nosotros, que Esper. Usted ve que es vacío de política. ¿Qué es lo que van a hacer con el país? ¿Cómo no van a pagar la deuda? Porque ojo, con déficit fiscal, solamente no va a alcanzar. Mire, la Argentina ahora bajó el déficit fiscal, todo bien, haciendo los deberes. No hay emisión monetaria, nada, haciendo los deberes. Sin embargo, 6% de inflación. Sin embargo, aumentó la pobreza. Sin embargo, aumentó la indigencia. Entonces, amigos, amigas, queda en nosotros trabajar, difundir, pedir, reclamar, lo que falta en este tiempo que tiene que hacer el gobierno peronista. Trabajar, directamente, para el pueblo, en el tiempo que falta. Todas las medidas, por decreto, por ley, por resolución, tienen que tener en cuenta a todos los sectores más postergados. Si querés, atendé de la clase media para abajo. Pero aténdelos. No crea que porque los atienda te van a votar. Pero es una cuestión humanitaria y una empatía con aquel que la está pasando mal. Porque, lo digo por última vez, y lo voy a repetir. Atenti, porque este gobierno sostiene lo peor, como puede, pero lo sostiene porque hay un pueblo que lo votó y lo banca. Porque al menos el gobierno tiene en cuenta a la gente, aunque le falta mucho. El gobierno que va a venir del otro signo que puede ganar, porque la izquierda no va a poder ganar, es un signo que no tiene en cuenta la gente. Y si hay 6% de inflación, no le va a importar nada. Y si echan a gente, no le va a importar nada. Y en los planes sociales, no le va a importar nada. De hecho, la RETA el otro día le sacó 7.000 pesos a 1.400 familias si no van al colegio. Imaginate a nivel nacional. Y la pregunta mía es, ¿qué va a pasar con toda la gente que tiene planes, con los que están desocupados, con los jubilados, con los distintos sectores? ¿Se van a quedar en su casa esas personas? Atenti, atenti, porque la grieta siempre está. Pero cuando los dos puntos de la grieta se juntan, estalla por los aires. ¿Y sabe qué? En el medio hay 47 millones de ciudadanos. Yo sé que el argentino no lo ve, no, acá no pasa nada, este es un país manso. Todo bien. Antes de la Revolución Francesa era un país manso. Mirá lo que pasó. Lo digo porque muchos no saben dónde estamos parados desde el punto de vista ideológico de lo que hay que decidir. No es si un gobierno radical o peronista como era antes, que más o menos lo mismo, con Matisse. Ahora es derecha neoliberal salvaje contra el gobierno nacional y popular que hace lo que puede. Entonces, por ahí está la cosa en este marco en que el mundo hoy se está desenvolviendo. Entonces, atenti, hay que armarse con ideas. Pero armarse al fin. la près de la lucha no es cuando con el mundo look que la esta, Y así lo iba a tener Lo online,